Las perspectivas son buenas, vamos con fe, con esperanza, creciendo que el mensaje que lanza Sergio Massa de un gobierno de unidad, sin grieta, defendiendo la democracia, defendiendo las cosas importantes que tenemos que defender en esta instancia ante la propuesta irracional, violenta, autoritaria y fascista de Javier Milley, que según tengo entendido y mucho más allá de mi pertenencia ideológica y partidaria, quedó explicitado en el último debate, o sea, Javier Milley no supo dar respuesta a cosas elementales del manejo del Estado, lo que demuestra largamente que no está preparado para eso, no solamente eso, sino que lo que propone abiertamente es romper el contrato social, romper el tejido social y, por ejemplo, a mí me aterra la posibilidad que cierren las escuelas públicas. Mis hijos se han formado y se siguen formando en la educación pública, como los hijos de cualquier laburante, de cualquier persona común y normal de una comunidad como la nuestra, y la posibilidad de que estos delirantes accedan al gobierno, nos obligan a defendernos a como sea. Y como bien se dice en todos lados, el hecho de votar a Massa no te hace ni peronista, ni masista, ni quinerista, porque Massa no es quinerista, si te hace que estás defendiendo el futuro de tu patria, el futuro de la democracia, el futuro de lo que es, el cuidado de los derechos que ya tenemos y la posibilidad de ir por más derechos que nos faltan a mucha gente. Entonces yo creo que, como decía en un tuit ayer, nunca fue tan fácil. A Massa lo defienden los héroes de Malvinas y las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y a Milley lo defienden los genocidas presos. Nunca estuvo tan simple, tan sencillo. ¿Qué ha hecho que prendiera tanto estas ideas que vos mencionabas recién? ¿Hay mucha bronca de la gente o hay mucho desconocimiento de lo que puede ser este grupo político? Sin ninguna duda que todos los que nos dedicamos a hacer política, militar y política, tenemos que hacer una severa autocrítica, porque que este líder emergente, un tipo que no tiene la más mínima formación, ni la capacidad, ni la gente para gobernar un país, sea candidato a presidente en un balotaje, habla de lo gravísimo, lo muy mal que se ha actuado de la política. Muy, muy mal. Primero y principal. Y segundo, la gravísima influencia que tienen los medios. No te olvides que este hombre empezó como panelista, rentado por el Nonequén, que es el dueño de América, y América 24. Y desde ahí el hombre generó un espacio, generó un ida y vuelta con cierto descontento que hay. Porque como bien dice Sergio Massa, tenemos que pedir disculpas por los problemas que tenemos. Yo me cruzo todos los días super acá de enfrente, y la plata no alcanza. Es una realidad incontratable. Entonces, ante eso tenemos que ver de qué manera, y Sergio Massa lo ha demostrado en sus últimas medidas como Ministro de Economía, con la devolución del IVA, con el establecimiento de un dólar para el agro, con beneficios para los acelerados que no pagan impuestos a ganancias, una serie de medidas económicas que en nuestras comunidades que dependemos del campo y de la producción primaria, son muy beneficiosas. Yo soy comerciante y eso se vio reflejado en la facturación que mejoró, tuvo como una levantada. Obviamente, la situación no es la ideal, estamos lejísimos, muy mal estamos económicamente. Pero pese a eso, la otra opción que se plantea sería destrozar todo. No va a haber más salud pública, no va a haber más educación pública, incluso renuncien al soberanía de Malvinas. ¿El Banco Central? El Banco Central, destrozar el Banco Central es una locura, solamente en dos países lo dijo Patricia Wurge en el segundo debate. Solamente en dos países del mundo que son insignificantes no tienen Banco Central. Entonces, lo que plantea esta gente es una locura, un disparate, una forma de destrozar, te repito, el tejido social y el contrato social. Y Massa, desde el peronismo, propone que la movilidad social ascendente siga siendo el motor para mejorar nuestra sociedad, con más trabajo, con trabajo mejor renumerado, con más derechos, con más oportunidades para todos. La forma es esta, este loco propone romper relaciones con Brasil y China, son nuestros dos principales socios comerciales. Desconoce que para hacer comercio exterior se necesita del Estado. No hay forma de hacerlo de otra manera. Lo vemos en nuestra comunidad chiquita. Villa Huidobro en los últimos 10, 12 años ha crecido de una manera de descomunar porque hay un Estado presente. Se han hecho dos rutas, se hicieron 200 y pico de vivienda, 90 cuadras faltadas, todas las escuelas están en perfectas condiciones de edilicia, a los clubes se los ayude, se los acompaña. Desde el centro de apoyo se hace un trabajo enorme donde se asiste, se acompaña y se incluye a un montón de niños que necesitan la presencia del Estado fuerte. A eso apuntamos en el marco de un gobierno nacional donde ya está resuelto que eso va a ser nuestro intendente, que Martín Lallero va a ser nuestro gobernador, que Oscar Saliba va a ser nuestro legislador, que ya está resuelto de lo partidario. Ahora es una cuestión de democracia o dictadura, de barbarie que plantea mi ley, o la sensatez, la razonabilidad y un gobierno de unidad nacional que plantea Sergio Massa.